Hola, Twitter. Una vez más aquí con mi piano y hablando solo. Un clásico ya. Bueno, llegamos a los 4-4-4-4 y dije que haríamos algo especial. Solté una pregunta. El primero en responder fue un chico que se llama Manu, al cual lo he dedicado este tema. Y un poco por petición popular decidí hacer Princesa de Nadie, que es un tema que compuse hace poco y lo pillo así con bastante ganas. Va por todos vosotros y disfrutadlo. La esclava de su cama, la que mira y calla, Princesa de Nadie, perdonaste cada noche que su boca se olvidó de ti. Perdida en tu dolor, durmiendo entre los brazos de un pobre cobarde, no puedo ver cómo se te olvida. Cada herida, cada beso que regalas, te marchitas, te desangras. Quiero que vuelvas a amar la vida, respirar tu aire, Princesa de Nadie. Se escapó la risa, se escondió la niña que vivía en ti. Condenó tus besos, se apagaban presos de un alma olvidada, Mientras paseaba su victoria por la calle del amor. Tú te conformabas con soñar callada, que te deseabas. No puedo ver cómo se te olvida cada herida, cada beso que regalas, te marchitas, te desangras. Quiero que vuelvas a amar la vida, respirar tu aire, Princesa de Nadie. No puedo ver cómo se te olvida cada herida, cada beso que regalas, te marchitas, te desangras. Quiero que vuelvas a amar la vida, respirar tu aire, Princesa de Nadie. No puedo ver qué. Hola, te encantaste.